¿Cómo solicitar mi constancia de logros de aprendizaje? Lo primero que debes hacer es ingresar al portal constancia.minedu.gob.pe Haz clic en la opción solicitar constancia, lee atentamente el mensaje emergente y haz clic en aceptar. Lee los términos y condiciones, da conformidad y haz clic nuevamente en aceptar. Selecciona la opción que describa tu solicitud, como apoderado o a título personal, haz clic en siguiente y completa todos los datos solicitados. Haz clic en validar y espera un correo de confirmación con tu constancia de logro de aprendizaje. Descárgala y úsala cuando se requiera.